El estilo noventero sin rutina, lenguaje universitario los socios de la esquina Mi familia es mi doctrina, no hay intriga, solo me rijo por aquello que el corazón me diga La sonrisa de mis llamas define mi universo y esa dama en la cama cada vez que me acuesto No soy diferente, simplemente igual al resto, con mis problemas, mis defectos y mis pretextos Definido en lo que siento eviten etiquetas, no me gustan injusticias, no soporto a los metas Nuevas metas me definen actualmente, por las anteriores las vivo en el presente Y no presumo, asumo que fue por la constancia y por esa manera de poner en la balanza La fama y el hecho de serme sincero, me dio el fundamento del que carecen raperos Porque no existen peros y la verdad no es relativa, en Cuba hay dictadura, digan lo que digan Y salir en sus programitas pidiendo un puño arriba, es darle propaganda a toda la directiva Conmigo no cuenten pa' eso, disfruten las migas, me importa el dolor de familias sufridas No me importan los parties, no me importan las vidas, quizás han perdido camino a la Florida Pero na', voy a salirme de ese drama, besos pa' los que me quieren, pa' los que siempre llaman Cuando me trancan, cuando me llevan cana, pa' los que necesiten mi mujer y mi chama Y yo tranquilo aquí esperando otro incierto día, quizás mañana toque estación de policía Quizás suban las musas y lleguen más poesía, y de Cuba que te hable la siguiente melodía Que me llaman, que me llaman, que me llaman, que me llaman Y dime si sentiste tuya la melodía Y dime si sentiste tuya la melodía Suscríbete a nuestro canal